En los estudios televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, a esta hora converso con el Pastor Mario Corea. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Pastores. Las iglesias evangélicas, la feligresía evangélica se declara en oración permanente ante los últimos acontecimientos. Es así, Pastor Mario Corea, muy buenas. Hola, buenas a todos. Estamos, no vamos a decir preocupados, sino ocupados, ¿verdad?, en la oración por la situación que está pasando en el país, ¿verdad? De manera preocupante, vimos las noticias a través de sus canales, ¿verdad?, lo que el gobierno de la República ha determinado con relación a la extradición, ¿verdad?, cancelar esto, porque esto trae más impunidad al país. Y recordemos que ese es el problema que tenemos, la impunidad nos está atacando y necesitamos nosotros que las leyes sean más fuertes, más duras, ¿verdad?, en contra de la delincuencia, cualquier tipo de delincuencia, aún la delincuencia de cuello blanco. Pastor, se declaran, dicen, oración permanente, en ayuno permanente ante esta situación que usted dice, pues, es preocupante, ¿no?, y esto para la economía hondureña y para el país. Sí, esa es nuestra plataforma de lucha, la oración y el ayuno. Nosotros, este, a nuestros grupos, ¿verdad?, de pastores, los motivamos siempre a la oración y a la unidad en este momento, ¿verdad?, ¿para qué?, para cuidar y salvaguardar nuestra nación a través de estas situaciones que vienen a empeorar, ¿verdad?, a empeorar el problema de seguridad de la nación. Por eso es que convocamos nosotros a oración, a clamor, ¿verdad?, para que Honduras pueda cambiar y tener una mejor Honduras. Bueno, esto realmente debe de poner a los gobiernos o al gobierno de turno, pues, meditar por todo esto que está pasando y tanto internamente. Sí, o sea, no sabemos por qué de romplón, voy a decirlo así, ¿verdad?, tomaron esa decisión. Yo sé que cada gobierno y cada país puede tomar sus decisiones, pero debemos de ser claros, con relación a la extradición, ha sido clave para atacar la delincuencia, ¿verdad?, porque hemos visto nosotros que la justicia hondureña ha estado floja, no ha tenido la fuerza, y esto de la extradición ha ayudado mucho, ¿verdad?, lamentamos la decisión que ha tomado el gobierno, ¿verdad?, oramos al Señor para que Dios les dé sabiduría y que tomen en cuenta la opinión de la gente, toda la gente está en contra de esta situación que ellos, de estas decisiones que ellos han tomado. Bueno, muchas gracias, Pastor Mario Correa, eres el presidente de la Asociación Nacional de Pastores, muy contundente, preocupado también, y ocupado, dice, por lo que está pasando. Las iglesias evangélicas se declaran en oación y ayuno permanente ante los últimos acontecimientos, especialmente con esto de la extradición con los Estados Unidos. Presencia informativa y noticiosa con Kevin Mejía en cámaras en los estudios.